Si tú puedes bailar, rodear, pintar, cantar, tú puedes venir a mi casa No hay días compartir, te vas a divertir, si quieres venir a mi casa Quiero guitarra, pegar a mi casa, todo mis amigos, amigos Quiero saltar y bailar y uno compartir contigo Chibi, chibi, chapa, chapa, dubi, dubi, dabadaba, magico, mi dubi, 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 dubi Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.